Llegaron las primeras fotos del set de película El Hijo de Enrico. Kieran Bursin y Melis Cesen son los protagonistas. El rodaje de la película El Hijo de Enrico, dirigida por Onurunlu y ambientada en el Imperio Otomano, continúa a toda velocidad. Han llegado las primeras fotos del set. El ritual de romper el plato el primer día de set, que comenzó en el acorazado por Temkin de Sergei Eisenstein y se convirtió en una tradición, también se repitió en El Hijo de Enrico. Dirigida por Onurunlu, el equipo inmortalizó este momento inolvidable tomando una foto de recuerdo con los pedazos del plato roto en el set, preparado según la época del Imperio Otomano. El Hijo de Enrico ofrece una historia única donde se entrelazan el presente y el periodo histórico. La película combina un drama profundo con su lenguaje humorístico único, con el objetivo de llevar a los espectadores a un viaje al pasado y al mismo tiempo brindar momentos humorísticos y estimulantes sobre el presente. Aunque se espera que el título turco de la película se determine, en los próximos días aún no se ha proporcionado información sobre la fecha de estreno. Kerem Bursin es mejor conocido por protagonizar la serie dramática de comedia romántica Senkal Kapimi, por la que recibió elogios de la crítica y ganó varios clardones, incluido el Premio Juvenil de Turquía al Mejor Actor. Kerem Bursin, nacido el día 4 de junio de 1987, es un actor turco conocido por su trabajo predominantemente en películas, televisión y series de streaming. Después de graduarse de Emerson College en el Departamento de Comunicaciones de Marketing, Kerem Bursin comenzó su carrera como actor. Obtuvo fama con el papel en los programas de televisión Gunesín, Betlerken y Serf Meselesi. Kerem Bursin llamó la atención después de interpretar a Ali Smith en la serie de acción romántica Abu Sahir Arkandan, Gilesi, por la que ganó los Premios de Drama Internacional de Seúl al Mejor Actor, respectivamente. Kerem Bursin la noticias de laundert, Kerem Bursin.